Caminito en el desierto Nada lo ciega ni el sol Ruta de los fugitivos Los que caminan sin Dios Si te vas Camino escondido de la eternidad Si te vas Camino perdido te vine a buscar La estación está vacía Y el cielo se parten dos Los ojitos de la fiebre Quemando velas al sol Si te vas Camino escondido de la eternidad Si te vas Camino perdido te vine a buscar Camino perdido te vine a buscar Camino perdido te vine a buscar Cómo son largas las semanas, cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor para vivir. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar, sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste es recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi deber, retorna dulce bien a nuestro amor. Y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. Noche entre la leña, noche de agua oscura y veloz, Tumbo la vida en aquel vientre iluminado, cuando oscureció su grito ahogado. Cuando oscureció su grito ahogado. Tres botellas viejas, hermanando su vacío. Es la escogida, beso fraterno a su periplo. Besos de lima o de naranjas, se dan en ofrenda a lo que ama. Y en la oscuridad, anhelándole, vela y fosforece una colmena, brilla y le adestina su calor. Verbo entre los tiempos que conjuga en esta vida. Verbos de olvido, verbos de amores como cántaros, bostezando un nuevo amanecer. Bostezando un nuevo amanecer. Y en la oscuridad, anhelándole, vela y fosforece una colmena, brilla y le adestina su calor. Vela y fosforece una colmena, brilla y le adestina su calor. Vela y fosforece una colmena, oooohh... Gracias por ver el video Rumbos que hacen al canto A su cercana distancia Quema su alma en tempestades Madre de la blanca noche Por siempre quiero vivir En el atisbo de tu roce Cierto color de una copla Toda vestida de mi lumbre nocturna Me acompaña Donde terminan mis penas Daré reposo a mi voz Ardientemente caerá mi tarde Mirándose en la bahía Estaba riendo el mar Mirándose en la bahía Y en tierra toita las cosas Cantaban por alegrías Tengo una barca en el río Tengo una barca en el río Que pa' no faltarle na' Esta se llama rocío Y me desperté sin ella Y me desperté sin ella Mi barca blanca de ensueño Se la llevó la marea Y dame tu alma y haré Dame tu alma y haré Con la mar de mis ensueños Un barquillo de papel Dame tu alma y haré Dame tu alma y haré Con la mar de mis ensueños Un barquillo de papel Con la mar de mis ensueños Con la mar de mis ensueños Si escuchar me quieren esta chacarera Póngale oído tierno Que canto como vega Basta y sopra esta gana chacarera Y un par de ojitos mansos Que de amor hagan señal Yo no soy cantor ilustre Ni protesto sin razón No me calza el fundamento Que abusa del sentimiento Chacarera Chacarera porque si chacarera Si, si pues No sé si saldrá redonda Y el que quiera oír Que oiga Dos compases van con verso Uno en este Tres tiempos Nos carga el bombón Palma coraje y suerte Si te mido tranco a tranco Con paciencia Señalo el tiempo justo Que marca la inocencia Que marca la inocencia Por Santiago irán los changos Sopezándole el andar Tal vez trunca Tal vez rara Ocurrencia Tucumana Chacarera porque si Chacarera Si, si pues Si así libre Se me antoja Pa' que la quiero redonda Ay que sí que se va Se la lleva el agua Que de tanto llorar Rueda en la bajada Que de tanto llorar Rueda en la bajada Cuando fue que la vi Que la vi creciendo Y de solo mirar Y de solo mirar Se me va perdiendo Y de solo mirar Se me va perdiendo Gota a gota se van Minutos cayendo Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro No conviene esperar Cada cosa a su tiempo Viendo el amanecer Nos vamos muriendo No da vuelta el reloj De arena Grano a grano Paso, paso Yo voy Y se quiebra Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Si el tiempo corre hacia el mar Yo voy tierra adentro Descubre No se va perdiendo En el majecer De nuevo Ciudad